y amigos miren lo que tenemos acá se trata de un amplificador a válvulas made in italy de la marca synthesis es un amplificador que usa las válvulas el 34 y es capaz de entregar 25 watts a 6 ohm en pura clase a ocupa cuatro tubos en configuración push pull y 2 12 au7 que son los de pre que pueden apreciar ahí adelante es un amplificador que entrega bastante corriente y bueno miren ahí está la manopla del volumen también incorpora control remoto ya y es el modelo roma 96 plus el plus es porque este modelo viene con dac incorporado también para aquellos que quieran conectar a fuentes digitales o hacer uso de su computador a través de usb este equipo lo permite ya ahí tenemos los input son dos entradas de línea una entrada de fono m m para cápsula m m y bueno tres entradas tres input digitales escuchémoslo vamos a aprenderlo el equipo empieza a hacer un chequeo por los input y también le da tiempo de para entrar hace un calentamiento previo de los tubos de las válvulas bueno ahí ya hizo el chequeo previo y quedó automáticamente en el input donde tenemos conectado si no me equivoco es un un cd acá veámoslo por detrás bueno es por detrás están también los transformadores por lo menos acá se aprecian y bueno vamos 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 los input incluye un fono como les decía para cápsulas m m y dos entradas auxiliares o de línea ahí las tenemos y bueno ahí está su dac con las tres input digitales incorpora un dac de 32 bits 786 kilohertz bueno la entrada más 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 rápida y con con mayor tecnología el puerto usb incluye un regalo también y bueno ahí está la conexión de parlantes y la toma de corriente es un equipo bastante versátil ya que podemos conectar una tornamesa y un un notebook para escuchar música digital si lo desea escuchemos bueno lo tenemos con estas cajas pendor sonido inglés muy muy rica son cajas que necesitan corriente y andan muy muy bien con este amplificador con amplificadores valvular ya que entregan la corriente para para sacar de trote estas cajas para mí un match muy muy rico escuchemos vamos a poner un cd y Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video